No hay un control por parte de la dirección de deportes de saber a qué entrenadores o árbitros se les prestan los campos de fútbol de las unidades deportivas, señaló el noveno regidor Ramón Escalante Cervera. Además, que estas personas lucran al cobrar a los jugadores y niños que entrenan cierta cantidad de dinero y cuando otras personas quieren utilizar los campos para torneos que organizan fuera de las ligas municipales, no los pueden ocupar porque casi ya está dado en concesión a los mismos de siempre. Fíjate que lo que estaba platicando con el director de deportes era la situación misma del control de a quién se le están dando en préstamo porque no se concesionan los campos deportivos, de fútbol, básquetbol, voleibol, etc. Pero diciéndole que se tiene que tener un control de esto y preguntándole por otro lado la aportación de los entrenadores porque están utilizando campos deportivos que al utilizarlos ellos en ciertos horarios, los más importantes que son de 4 a 8 de la noche, pues dejan sin oportunidad que los utilicen otras personas que van a solicitar los mismos campos y no se tienen porque ya los entrenadores y cuerpo de arbitraje la tienen rentados por anticipación. Vemos que termina una liga, en un torneo comienza otro inmediatamente, hay un lucro, hay un beneficio económico y la verdad es que estamos viendo que día con día mantener los campos pues está siendo más caro, por el uso, por el mayor uso de los campos deportivos, de las canchas, pues hay mayor gasto y las personas que son entrenadores les cobran a los niños que juegan fútbol, que entrenan cualquier disciplina deportiva y la verdad es que se están utilizando los campos y se está haciendo un mayor gasto en el mismo. Y la situación es que no hay un control, me dice el director de deportes que ya solicitó a todas las ligas y a todos los entrenadores que pasen su relación de personas y no se las han entregado. Me comenta que son específicamente los entrenadores y los árbitros los que tienen un beneficio al estar haciendo torneo tras torneo tras torneo, con los horarios pues premium, los horarios que más utiliza una persona que son entre 4 de la tarde y 9 de la noche y por consiguiente pues no se le puede otorgar a otra persona diferente el uso de esos bienes públicos. Y primero ese control, ver cuántas personas están en todas las disciplinas deportivas, invitarlos a que pasen la relación de los deportistas, es bueno apoyar el deporte, eso es definitivo pero también decirles que no se les puede otorgar primero en concesión un campo deportivo ni por horas, aquí es un préstamo en que se le está otorgando para que se haga deporte pero también que vean que se están utilizando solo ellos, un grupo reducido de entrenadores y de cuerpo arbitral que son los mismos que se están utilizando en los campos entonces se hace un bien para toda la comunidad y no solo para un grupo de personas si fuera así pues yo le pregunté cuánto es la inversión privada en deporte y con excepción de los campos de la transversal no hay otra disciplina y unos maestros de natación no hay otra inversión privada en este rubro. Voy a preguntarle a la regidora Jenny Canto cuál es la situación que se deba llevar en este tema específico porque si hay personas que me han dicho oye sabes que no podemos utilizar los campos porque ya la liga tal o porque ya el torneo tal o el árbitro tal pues están utilizando de aquí a cuatro meses entonces yo creo que hay que modificar esta situación que se entienda que los campos son para todos para los más de 80 mil habitantes que están en Consumel y el beneficio debe ser para todos. Para Canal 10, Jorge Q. Gracias por ver el video.